¡Suscríbete al canal! No sé si te diste cuenta que te corté el apellido de la otra parte. Porque no me lo deseo para el skinoto. Bueno, un poquito de humor. Doctora, qué linda ese AMBO. Un beso enorme al Hospital Alemán. Gracias. Hoy me agarrás trabajando. Siempre, siempre, doctora. Qué lindo ese AMBO. Un beso enorme al Hospital Alemán, a todo ese equipazo que hay trabajando. Bien, vamos a hablar sobre dengue. ¿Hay un brote? ¿Qué tan preocupante es? A ver, hablemos sobre el dengue, cómo identificarlo. Sí, estamos en este momento transitando un brote que cada dos, tres años sucede, en general en Buenos Aires. Y este año, bueno, tuvimos unas semanas de muchísimo calor, mucha humedad. Y eso predispone también a que tengamos mayor, una población más grande de mosquitos. Que, como vos bien lo nombraste, impecable. El Aedes aegypti es el mosquito transmisor del dengue. Sí. Un mosquito domiciliario. Es un mosquito que está, no en el campo, sino que lo vamos a encontrar en la ciudad. Así que es un mosquito que convive con nosotros, por eso los brotes se dan en áreas urbanas, ¿no? Bien. Estaba pensando esto de qué tan grave puede llegar a ser la picadura. A ver, vayamos por orden. Síntomas del dengue. ¿Cómo sabemos que podemos llegar a tener dengue? Y si también tenemos que mirar el cuerpo, si tenemos algún tipo de picadura como para confirmar más, ¿no? Si hay que ir a ver al médico, ¿no? Bien. Los síntomas del dengue son bastante clásicos, ¿sí? El dengue suele cursar con fiebre. Y además de la fiebre, nosotros lo que vamos a evidenciar en general es mucho dolor corporal. A veces dolor atrás de los ojos, lo que llamamos dolor retroocular. Y no vamos a encontrar síntomas respiratorios, que eso es un poquito lo que lo diferencia de otras infecciones virales que por ahí tenemos circulando, ¿no? Por ejemplo, COVID y dengue, los dos tienen fiebre, los dos tienen dolor muscular, pero en general el COVID va a tener síntomas respiratorios. Acá los síntomas respiratorios no existen. No hay tos, no hay moco, no hay dolor de garganta, ¿sí? Lo que hay es mucho dolor corporal, mucho cansancio, mucho dolor muscular y fiebre. Y eso nos tiene que hacer sospechar en dengue y hay que consultar tal cual lo acabas de decir. Se me había ido la doctora. Perdón, se me fue de imagen. Este, el zoom, el zoom. Tendría que haber venido a piso, doctora, pero no quería molestarla por unos minutitos. Raro, ¿eh? Concientizar sin ver a la doctora. Bien, ¿los síntomas son para todos iguales? ¿Puede variar? No, no son para todos iguales. Estos son los síntomas generales. Algunas personas pueden agregar otros síntomas y ahí va a haber diferencia y es donde vamos a tener que también tener en cuenta cuáles son los síntomas de gravedad. Como vos bien dijiste, puede haber manifestaciones en piel, pero no exactamente por la picadura, sino que puede haber manifestaciones en piel por el mismo microorganismo, o sea, por el mismo virus. Y lo que va a suceder es que vamos a encontrar por ahí como si fuera un rash, como si fuera una erupción muy sutil, ¿sí? Que a veces pica, es molesto. Eso podemos encontrar en piel. Después podemos encontrar otros síntomas ya cuando el dengue pasa de ser un cuadro clásico y podemos llegar a encontrarnos con un cuadro más severo. Si en el transcurso de la enfermedad uno empieza con dolor abdominal, por ejemplo, o algún tipo de signo de sangrado, esos son síntomas que nos tienen que alertar que la infección ya no tiene los síntomas clásicos, sino que tiene síntomas de gravedad, ¿sí? Esos síntomas tienen que rápidamente hacernos consultar para ver si necesitamos algún tipo de terapia de sostén, ¿sí? El dengue no tiene tratamiento farmacológico, pero sí tiene tratamiento de sostén. Ah, pensé que tenía algún tipo de tratamiento. Bien, si nos pica algo, tratar de no rascarnos, ¿qué es tan importante eso? ¿Cómo hacemos también, no? A veces es automático. No, no, no cambia nada, ¿no? Si sentimos que lo nos pico, no cambia nada. Bien, hablando de dengue, los colegios, los jardines que están cerca del agua o están cerca de las plazas, ¿están como más expuestos? A ver, siempre que hay zonas donde tenemos lo que serían lugares con agua estancada, si esos son los lugares donde el mosquito va a ser, digamos, va a depositar sus larvas y van a ser los reservones. Por eso, más allá de lo que tiene que ver con lo que todo el mundo pide, ¿no? Que es la fumigación y demás. Sí, te voy a preguntar. La fumigación mata al mosquito adulto, pero no va a matar las larvas, no va a matar a los huevitos. Entonces, no quiere decir que no sea importante fumigar, sino que además de la fumigación, la fumigación no va a servir si nosotros no cortamos el ciclo del mosquito. ¿Y cómo lo cortamos? No dejando ningún tipo de reservorio de agua, ¿sí? De agua dulce, que es donde van a los mosquitos depositar sus huevos. Y eso puede ser desde cacharritos, desde los famosos floreros que a veces tenemos el típico potus, que lo ponemos en agüita como para que crezca, bueno, todos esos reservores de agua son los que tenemos que eliminar para entender que el mosquito va poniendo huevos. Sí, tema de prevención, ¿no? Justamente, aguas estancadas, bueno, barrios humildes donde hay agua estancada, donde, a ver, las macetas también, las piletas, mantenerlas limpias y con cloro. ¿Qué más, doctora? A ver, mencionemos. Hagamos la higiene del hogar también, que es importante, así, el horario cerrar. Sí, recambiar el agua de los floreros, recambiarla todos los días para no dejar que haya crecimiento de larvas en el agua. Siempre intentar que durante esta época del año, más allá de evitar que se ponte agua, además tenemos que evitar que los mosquitos nos piquen, ¿sí? ¿Cómo evitamos eso? Teniendo mosquiteros en las ventanas, utilizando repelente, utilizando los... Bien, hay, repelente. Repelente, hablame del repelente, cuál y de larga duración y cada cuánto lo renovamos, en caso de que estemos bastante en la calle o estemos en una zona donde hay agua, donde hay parque. Exacto. En esos casos, el repelente que nosotros tenemos que usar es un repelente que tenga una concentración de algo que se llama D-E-E-T, ¿sí? Que sería el componente repelente del producto, mayor al 25%, ¿sí? Son los famosos con tapa verde. Bien. Esos son los que, en este país, son los que más duración tienen. Y, digamos, volver a aplicarlo cada seis horas como máximo. Eso si estamos haciendo actividades al aire libre y demás, es peligroso. Sí, el horario en donde más aparecen los mosquitos. Con el tema de los chicos, los chicos en el jardín, ahí estoy viendo fotos que hay muchos niños picados, con unas ronchas enormes. ¿Cómo hacemos con ellos? Lo mismo. Hay productos que por ahí se pueden usar en chicos más pequeñitos, pero en chicos ya mayores de dos años uno puede usar este tipo de productos y demás. Y intentar, por supuesto, que se les renueve el repelente. Y siempre otra cosa que ayuda es que las ropas que uno usa cubran la mayor parte del cuerpo. Si nosotros tenemos el cuerpo cubierto, el territorio donde el mosquito puede picar va a ser menor. Entonces usar ropa un poquito más, tal vez fresca, pero que cubra los brazos, que cubra las piernas. Sobre todo con los chicos. Exactamente. Sobre todo con los chicos que por ahí es más difícil de manejar con el repelente. Sí. Si ya empezamos a ver síntomas de lo que es fiebre, mirar el cuerpo también si hay picaduras. Eso es importante también. También, enseguida, consultar con un profesional. No automedicarse. ¿Qué opina de eso, doctora? No, absolutamente. Porque hay algo muy importante. Que el dengue tiene que controlarse no solamente de forma clínica. ¿Qué quiere decir esto? No es solamente con ver al paciente y ver cómo está, sino que necesita estudios de laboratorio para 48 horas. Entonces eso hay que controlarlo en una guardia, ¿no? Se puede controlar en casa, ¿sí? Sí. En caso del peor grave que pueda llegar a tener una persona por el tema de la picadura de dengue, ¿qué se hace con esa persona? ¿Cómo se atiende al paciente? El tratamiento del dengue es un tratamiento de sostén. Sí. Es un tratamiento donde lo único que se le administra a la persona son los antipiréticos y la reposición de líquido. Que ese es el mayor inconveniente porque lo que sucede con esta enfermedad es que bajan mucho las plaquetas, por un lado, y existe lo que se llama hemoconcentración. Aumenta muchísimo el hematocrito y eso puede traer consecuencias, con lo cual uno lo que tiene que hacer es hidratarse muy bien. Si es en casa, nos hidratamos con agua. Cualquier caso de dengue necesita la hidratación. Si en el caso que esa hidratación no alcance, es el momento en el que uno decide que ese paciente se tiene que quedar internado para administrarle líquido por vía endovenosa, ¿sí? Pero ese es el tratamiento de sostén, no hay mucha otra cosa. Bien, hay brotes, hay que cuidarse, hay que colocarse el repelente de larga duración, renovarlo cada seis horas en lo posible, y desinfectar, ¿no? Tener el ambiente ventilado, cerrar mosquiteros, las macetas con agua, sacarlas, bueno. ¿Cerramos la nota, doctora? ¿Algo más para decir? No, simplemente esto, que la manera de controlarlo también pasa por cada uno de nosotros y que estemos conscientes de eso. Un placer, como siempre, doctora, entrevistarla y un beso enorme. Gracias por su tiempo. Como siempre, beso enorme. Besos, Dios. Bueno, bien, ya saben, prevención y a cuidarse el repelente de larga duración. Vamos a concientizar sobre trastorno compulsivo sexual. La conducta sexual compulsiva es un patrón persistente de la incapacidad para controlar impulsos sexuales intensos y repetitivos. Hoy me visita licenciada Alejandra González, psicóloga, sexóloga, licenciada Beatriz Goldberg, psicóloga, escritora, especialista en crisis individual y de pareja. Bienvenida a las dos. A ver, licenciada, ¿por qué llegamos a este trastorno? Es interesante, generalmente llegamos a este trastorno porque hay una imposibilidad de la persona como para poder canalizar los impulsos, los instintos de una forma natural, normal, adulta. Es como una compulsión que no puede, irrefrenable, como para cualquier angustia poder mitigarla a través de una relación sexual. Muchas veces no de una forma natural, digamos. Ahí tenemos. Bien. Licenciada, ¿qué sería tener un trastorno y qué es ser una persona compulsiva? Una persona compulsiva es aquella persona que no puede evitar hacer algo, que no tiene sus frenos inhibitorios y algo lo compele a realizar una determinada acción. Un trastorno es una alteración, aquello que se sale de los parámetros, entre comillas, normales y naturales y que es trastorno porque trae consecuencias en muchos niveles de la vida. O sea, vos fíjate que lo que tiene que ver con esta compulsión, digamos, puede traer consecuencias en lo laboral, consecuencias en lo jurídico, consecuencias a nivel personal. Bien. Licenciada, estaba pensando para que una persona llegue a tener este tipo de trastorno. ¿Qué se esconde detrás de una persona con trastorno compulsivo sexual? Mi pregunta es, ¿cómo fue su crianza? ¿Si recibió algún tipo de violencia? ¿Algún tipo de abuso? Y tuvo generalmente, muchos tuvieron abuso, hay otros que no tanto, pero tiene una forma irrefrenable de todos sus impulsos no frenarlos, no tener esa inhibición natural que tenemos que tener. Viste que uno, esas personas que lo que tienen ganas lo hacen de cualquier manera, con quien sea. Es peligrosísimo. Eso es lo que pasa. O sea, no hay una... No hay un filtro. Un filtro. No hay una parte racional que pueda mitigar o decir, bueno, esto no se hace, esto se puede, esto se no. Entonces, cada vez que tiene angustia, o sea, por eso vemos, hay personas que les fallece un ser querido muy importante y tiene compulsión al sexo. En vez de... Hay mucha gente que tiene... Así como hay otros que se les va todo el alivio, clavo el juego, hay muchos... Que son formas de canalizar... O el trabajo, la comida, hay distintas... Hay distintas adicciones. Sí, adicciones. Está la más peligrosa porque a veces también uno tiene que ver con otras personas que también... Sí, esto de... Es una adicción, ¿no? Porque decimos, bueno, trastorno compulsivo sexual, hipersexualidad, adicción al sexo, o sea, ¿está así? Es una adicción en tanto y en cuanto es algo que a la persona se le va de su control, va más allá de su voluntad, pero no tiene que ver con una adicción a una sustancia... No, no. ...como la droga, el alcohol, el tabaco, sino que tiene que ver con lo comportamental. Sí. O sea, esa persona realiza comportamientos... Necesita hacerlo. Exacto, necesita hacerlo y puede dejar de hacer cualquier cosa por realizar una actividad sexual y es muchas veces el remedio, como decía Beatriz, para canalizar una angustia. Bien. Por eso no importa cuán, no importa la cantidad, sino que se hace muchas veces para no tener malestar. Malestar. El guarde para tener bienestar. Por eso es compulsivo, porque al ir a esa acción directa, ahí canaliza lo que es algún tipo de angustia y ansiedad. ¿Qué es la angustia y la ansiedad, licenciada? La angustia es algo que le preocupa, algo que le pone mal, algo que puede ser una falta de autoestima, la refuerza también muchas veces con esta compulsión. Y lo trata al otro como un objeto, no un sujeto. Un objeto. Eso es lo interesante. Para satisfacer su necesidad del momento. Del momento y nada más si no importa al otro tampoco, de alguna manera, si le interesa, si no le interesa, si le sirve o no le sirve. Es como que es alguien que le sirve a él para sus propios... Si ven las personas que son compulsivas, justamente van al acto y después quizás sienten culpa después, o sea, o no sienten culpa. Una vez que hicieron, o sea, llegaron a satisfacer esa necesidad del momento, sin pensar, lo hicieron directamente. ¿Se siente culpa después de la persona? ¿Se angustia? ¿Qué sucede después del acto? Puedes sentir, es muy probable que sienta culpa, vergüenza, humillación, falta de confianza en sí mismo. Puede ser que suceda eso, pero lo más probable es que suceda eso, pero no es algo que puedan evitar. O sea, lo hicieron y después que lo hicieron, les caen todas las fichas de todas las consecuencias. Por eso, si alguien tiene una adicción al sexo, hay que hacer tratamiento. Bien, estaba pensando, las personas que tienen este tipo de trastorno, ¿lo aceptan? ¿Les cuesta? ¿La familia pide un tratamiento? ¿Van ellos? ¿Cómo les explica? ¿Le cuesta aceptar? Bueno, muchas veces depende de la edad de la persona. ¿Edades que aparece, por lo general, este trastorno? Y empieza ya en la adolescencia. Muchas veces, si uno puede atribuir, a veces, claro, que es una edad de pico, donde las hormonas están a full y uno puede sentir, bueno, es natural. A veces la pareja o las parejas que están con esa persona sienten, bueno, qué bueno, por ahí tiene muchas ganas, por ahí lo sienten como algo personal. Incluso cuando hay engaños, pues estas personas tienen tendencia a engaños. Le iba a preguntar eso en... Sí, sí, sí. Tienen tendencia a infidelidad y sienten, ah, no, entonces nosotros no tenemos problemas, como estamos bien sexualmente. Es un clásico que dicen, ¿no? Yo estoy bien sexualmente con esta persona, no tenemos tanto problema, no entiendo por qué está con otros, ¿no? Y no se explican. Sí, por eso iba a preguntar si la persona que tiene este tipo de trastornos, o sea, tiene... O sea, solo necesita una pareja o necesita de varias relaciones, como por si tiene esa compulsión de poder satisfacerlo. Necesita de satisfacer esta compulsión todo el tiempo, esté en pareja, esté solo. De hecho, uno de los síntomas que se puede ver si una persona tiene este tipo de problemática es que quizás disminuye su interés por tener encuentros con su pareja. Y como decía Beatriz, hay muchas infidelidades, irritabilidad, inestabilidad, le cuaje sexualizado por demás. Satisfacer esa situación. Exacto. Alguien que le pueda satisfacer y que no se dé cuenta si lo quiere o no lo quiere. O sea, el cariño, la parte afectiva que podemos ligar. No piensa en el otro como sujeto, sino como objeto. Como un objeto y no le interesa tampoco si está bien, si está contento, si le atrae su modo de ser tampoco. Es como que es solo lo que ves la parte sexual. Es un fin para. Bien, ¿puede llegar a ser violenta la persona que tiene este tipo de trastorno? Sí, puede ser violenta. Porque vos fíjate que si le trae irritabilidad, inestabilidad en el ánimo, puede ejercer violencia por no poder satisfacer aquello que desea. Bien, ¿cómo hace una pareja para ayudar a una persona con este tipo de trastorno? O a la familia, ¿no? Y en general, primero hay que darse cuenta o darse cuenta a la persona. Bueno, con la familia muchas veces no tiene, a veces tampoco mucha relación, o sea, mucho diálogo. Pero hay que tratar de ayudarlo a ver como para que no siga a mayores, porque por ahí va a encontrar distintos métodos con tal de satisfacer sus impulsos. A veces es con una pareja natural, digamos, que le gusta, le atrae, pero a veces las parejas o los objetos que eligen no son los adecuados o saludables para que uno pueda tener una relación. Donde no hay consenso. No hay consenso, exacto. Es lo que yo quiero y necesito en este momento. ¿Cómo piensa una persona con este tipo de trastorno? ¿Qué tipo de pensamientos tiene? Tiene creencias y comportamientos que no son sanos. Por eso los tratamientos tienen varias facetas del tratamiento. La parte farmacológica, la parte de terapia, que la terapia cognitivo-conductual funciona bastante, y la terapia grupal. Es fundamental cuando la persona llega a tomar conciencia o muchas veces van porque la pareja les puso el ultimátum. Bueno, o solucionas esto o nos separamos. Y sí, porque voy a preguntar, ¿puede generarse lesiones o generar lesiones en el otro? Sí, sí, porque por eso es fundamental ser sincero con el médico. El médico te va a preguntar sobre tus conductas sexuales, tus cosas clínicas, y hay que hablar de todo porque puede haber enfermedades de transmisión sexual, puede generarse... Porque en el momento de esa compulsión no está pensando en cuidarse. Exacto. Si no desastifacer su necesidad. Y aparte hay como abuso, hay como un abuso en algunos chicos o grandes que no son porque no pueden. Con tal de lograrlo, se violentan si el otro no quiere. Sí, eso lo iba a preguntar. Los pensamientos son negativos. La terapia cognitivo-conductual, hablemos sobre esa terapia. ¿Cómo es, Beatriz? Y sí, va trabajando sobre la conducta que va atendiendo la persona, tratar de lograr cambios o motivaciones como para que la persona pueda cambiar en el momento lo que uno necesita, que es esto, y ver un poquito también de dónde viene. O sea, ¿cómo puedo hacer para mitigar eso? Para que sea un poquito más pequeño y no sea tan así adictivo. O seleccionar también, que aprenda a seleccionar también las parejas, que es muy difícil porque cualquiera le da lo mismo. O sea, es como... Y a veces, al contrario, puede estar mezclado con perversiones, donde puede ser o con chicos o personas grandes o personas que tienen un sometimiento hacia eso. Se le enseñan maneras sanas de relacionarse con respecto a su sexualidad. Bien. ¿Tiene que ver mucho con su crianza? ¿Esto viene de su crianza, de papá, mamá? ¿Cómo...? Y es un problema. ¿Cómo hace? Porque, digamos, si esta persona tiene que hacer un tratamiento, también los padres tienen que estar al tanto de todo esto. Porque ¿cuánto puede afectar lo ambiental? ¿Cuánto puede afectar el estrés en estas personas? Porque ya deben sentir vergüenza, culpa, angustia, ansiedad. ¿Qué después de ansiedad me vas a explicar, Beatriz, qué es? Sí, Alejandra. Sí. Estas personas pueden haber tenido abusos, como dijo Beatriz. El ambiente puede afectar muchísimo. De hecho, el ambiente puede ser de gran importancia para esto. Pero también es importante ver si hay algo a nivel hormonal, algo a nivel clínico que también está influyendo. Por eso es importante. Por eso muchas veces se hace tratamiento farmacológico también, además del terapéutico. Bien, Beatriz. Las personas... ¿Qué es la ansiedad? Que me había olvidado. La ansiedad. Es un centro... Porque sienten ansiedad, ¿no es cierto? Hasta antes de hacer ese impulso sexual. Es parte de la angustia. O sea, la ansiedad es como una... Se desmembra un poco de la sensación del sentimiento angustia, que es cuando se angosta todo, toda la boca, la cara, todo, digamos, toda la parte de la garganta. Es como que le viene una depresión, una angustia que siente que no la puede manejar. Entonces, hay gente que por ahí se mueve mucho, ¿viste? Trabaja mucho. O sea, hay distintas formas de sentir que uno calma esa angustia, esa sensación de que se te cierra todo. Hay que liberarla. Hay que liberarla. Y hay formas de liberarla. Hay gente, ¿viste? Que hace... Corre, por ejemplo. Sí, sí, cualquier tipo de terapia. Bueno, y la persona que tiene este trastorno la libera a través del sexo. Y necesita esa sensación de liberarlo y de sentir esa satisfacción permanentemente. Pero termina esa relación y no calmó la angustia, porque... No, la necesidad es como un círculo vicioso. Claro, porque la esencia de la angustia no es eso. Es lo mismo que no sé si comemos, después nos comemos todos los platos, también estamos ansiosos o mal, o angustiados. Porque no calmamos esa sensación de angustia. Hay que ver de dónde viene. Muchas veces han calmado esta sensación de angustia con la sexualidad, con distintos métodos que a veces no son con relación sexual normalmente. A veces son otras, son satisfacciones parciales con alguna parte del cuerpo nada más. Ajá. Alejandra, la persona que tiene este tipo de trastorno muchas veces prefiere estar a solas consigo misma para, digamos, poder satisfacer su necesidad. Y a veces prefiere estar a solas consigo mismo. Y también, acordate que deja de hacer cosas que son importantes. Como por ejemplo, puede tener bajo rendimiento en el trabajo o académico, puede tener problemas legales, puede tener distinta clase de problemas. Y el tema es satisfacer lo que desea en el momento, sea como sea. Como una obsesión, como alguna obsesión. Y ahí está, te iba a preguntar. Como una idea obsesiva. Hay pensamientos obsesivos de tener que sí o sí hacerlo porque si no le genera una angustia, una ansiedad. Y uno está pendiente de todo esto. Ve todo el mundo del punto de vista sexual o lo que puede lograr o qué puede satisfacerlo. O de qué forma me puedo satisfacer. Es como una idea fija que uno tiene, una obsesión que uno tiene. Así como, qué sé yo, el que ve tortas de chocolate, el que tiene que correr, que ve la necesidad de salir corriendo. Bueno, esta persona está permanentemente a ver con quién puedo o con qué objeto puedo tener una descarga sexual. Está pensando todo el tiempo en actividades que tengan que ver con lo sexual. Y otro síntoma también puede ser, porque el que es adicto, puede ser adicto al sexo, pero también puede ser con morbididad con varias cosas, como con droga, alcohol, tabaco. Se combina porque es una persona adicta. O sea, un adicto se puede expresar en distintas situaciones y a distintas sustancias. Bien. Entonces, es morbididad. Es un círculo vicioso porque las sustancias le incrementan más. Esa adicción tiene más ganas, más necesidad, más ansiedad. Y es como que no hay límite, ¿no? Bien. ¿Cuánto dura el tratamiento aproximadamente? ¿Se hace crónico? ¿Tiene momentos buenos? Después, si tiene un evento traumático o estresante, ¿puede volver a tener una recaída? ¿Cómo es? Depende del caso de cada uno, ¿no es cierto, Alexandra? Sí, ante un evento estresante puede haber recaída. Y la persona adicta, acordate que es adicta para siempre. O sea, puede ser un adicto recuperado, pero sigue siendo adicto. Y algún evento estresante o alguna cosa que no pueda procesar de una manera funcional, digamos, de una manera que le permita cumplir sus objetivos, puede contribuir a que recaiga en esa adicción. Las personas pedófilas, por ejemplo, son personas adictas al sexo también. Sí. Y al sexo que no es siempre sexo, sino ver. O sea, tiene que ver con todo lo que sea bollerismo, no es solamente tener la exhibiciónismo, no es solamente la relación sexual. Por eso muchas veces son peligrosas, porque encima con adicciones y, bueno, tienen un comportamiento de estar siempre provocando o viendo las víctimas que pueden tener. Bien, Alejandra, ¿las personas con este tipo de trastorno pueden llegar a ejercer abuso sexual? Pueden llegar a ejercer abuso. Por eso es fundamental el poder tratar esto a tiempo, ¿no? Porque con tal, vos fíjate que es algo que escapa a su voluntad y a lo que ellos, a sus frenos. O sea, que si no se pueden frenar, van a hacer cualquier cosa con tal de satisfacer esa compulsión. Que no es sana muchas veces, pero no es una compulsión por una relación sexual madura, adulta, genitalmente normal. O sea, que uno puede tener un gusto, un placer de tener una relación con alguien. De hecho, vos el otro día, Pink, me preguntabas la hipersexualidad. Y alguien puede desear tener relaciones sexuales o estar con alguien muchas veces por semana. Pero la adicción al sexo tiene que ver... Hagamos la diferencia, porque a ver si se van a asustar algunas personas, ¿no? Porque una cosa es tener deseos o ser una persona sexual sin pasarse de otro lado. Porque es algo que decide y que quiere hacer. En cambio, la adicción al sexo es algo que, como te dije antes, va más allá de su voluntad y que está compelido a hacerlo. Lo tiene que hacer sí o sí. No tiene tolerancia a la espera. Tiene que ser ya. Y no selecciona tanto la víctima. Exacto. No es como una persona que tiene muchas ganas de tener relaciones varias veces por día o varias veces por semana, como puede ser natural. Ni que hablar cuando uno es re joven. Pero es natural. Pero uno elige a la pareja. Aunque no sea para toda la vida. Aunque sea momentáneamente. Pero hay una elección un poquito más afectiva o por lo lindo, por lo que sea, lo atractivo. Pero que es esa persona que uno quiere lograrlo. No cualquiera o cualquier... Sí. Estoy pensando en esto. ¿Tiene así comentarios sexuales? Sí. A ver, a ver, a ver. Lenguaje súper sexualizado y con comentarios que tienen que ver siempre con algo de la sexualidad. O sea, la vida es la sexualidad, digamos. O sea, todo pasa como una adicción. Bueno, acá en este caso la sexualidad puede ser al cigarrillo, al alcohol, a lo que sea. La sexualidad no sana, ¿no? Porque digamos que somos seres sexuales desde que nacemos. Sí, sí, sí. O sea, que en una conversación o en un lugar de interés, o sea, va a tener que terminar hablando, pensando en eso de cualquier manera. Todo lo lleva al campo sexual. Claro, aunque hables de las montañas de allá. Lo llevó a lo sexual. Desde el Himalaya terminás hablando de la relación sexual y muchas veces no con afecto, sino con un objeto, ¿no? Que puede ser... Y el problema que ahora está de onda, que es justamente con los niños. No, con los niños no. Y ahí estamos como que tenemos que concientizar de esa parte. Con los niños no, déjense de joder porque se están yendo al carajo. Exacto. Con los niños no. Estaba esperando a que terminaran de hablar. Se está... No va. No va, chicos. Pidan ayuda. No los voy a juzgar ni nada. Por favor, no se tocan a los niños. No se tocan a los niños. Y muchas veces, como lo digo, cuida a los míos y cuida a los de ustedes. Pero no se tocan a los niños. Y hay que tomar conciencia de los distintos tipos de abuso. Y no mirar para un costado y mucha gente no quiere hablar porque genera angustia. Que te genere angustia. Hay que hablarlo. No podemos no saber si un hijo está en peligro. Estar atento a las conductas que cambien. A ver, cerramos la nota. Sí, sí, la cerramos. Que no tienen cura de ninguna manera. O sea, por más de que también saben fingir, saben tapar todo esto. Sí, claro. Eso es lo que... El adicto es, entre comillas, bastante mentiroso. O sea, con tal de que no lo descubran o de que no lo sancionen, es capaz de decir y hacer cualquier cosa. Bien, con los niños no. No sé qué está pasando en los medios. Pero bueno, vamos a tener que todos estar juntos con este tema porque no se tocan los niños. Ni los niños, ni las personas vulnerables, ni los adolescentes, ni nada. No se toca. Muchísimas gracias. 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 Licenciada. Muchas gracias. A vos está. Muchas gracias. Bueno, nos vamos. Como siempre, nos vemos el próximo sábado a las 17 horas. Domingo se repite en el programa. Lunes y jueves de 16 a 18 horas por Radio LED FM. Puedes escucharme y con los niños no. Hasta luego. Chau. 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 ¡Suscríbete!